La sexteta, Filadelfia a ganar, Utah a más, Filadelfia a más, San Diego en la MLB a ganar, Utah a ganar y Oakland en la MLB a ganar. La cuarteta, la tenemos aquí para todos ustedes, la tripleta, la cuarteta está aquí, Filadelfia a ganar, Utah a ganar, Filadelfia a más, Utah a más, todo NBA. La tripleta del dinero, aquí está para todos ustedes, Filadelfia a más, Utah a ganar, Utah a más, entre tanto que el Palé, para los que están más buchú, San Diego a ganar, Oakland a ganar, eso es en el béisbol y entonces el directo, el que no se dobla, Filadelfia a más, a ganar en el baloncesto.